Con el comienzo de la Liga MX, un poco de emoción regresa a nuestras vidas, porque sabemos que dejamos de ser humanos para pasar a ser aficionados. Los sábados y los domingos cobran un nuevo sentido porque sabemos que podemos ir al estadio a desahogar nuestras pasiones. Y los mexicanos sabemos de equipos de fútbol antes de comenzar a caminar y a hablar. Y yo pienso que en México solo hay un equipo de fútbol que merece todos nuestros suspiros. Así que si no le vas a este equipo, todavía tienes tiempo de cambiarte y rectificar tu existencia. En Pumas imponemos moda. Desde los uniformes de Jorge Campos hasta los bicampeonatos, porque sí, somos el primer equipo bicampeón en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Fin de la discusión. Y aunque nuestro nuevo uniforme ha causado un poco de controversia, no se sorprendan si en unos meses lo ven por todos lados en la calle. En Pumas sabemos que el físico atrae, pero la garra enamora. Puede que los picolines jamás salgan en la portada de las 50 personas más bellas de la revista People, pero eso sí, cuántas alegrías nos han dado. Los canarios tienen la suya. Nuestros primos felinos tienen una muy pegajosa. Pero no hay sensación más bella en este mundo que estar en Seú y que esté lleno y escuchar al unísono el... Y que la piel se te ponga chinita. Puede que sea el ego más grande de México, que se haya peleado con medio país y que se haya aventado un pequeño oso en Brasil 2014. Nada menospreciando que mi bicampeonato es fácil. Pero los Pumas podemos presumir que somos la cuna del único jugador mexicano que ha llegado a ser pentapichichi. Así que no se metan con Hugo o prepárense para sentir nuestra furia. En Cuapa tendrán su nido. El rebaño se podrá dar sus baños de pureza. El Cruz Azul no nos invitó a su fiesta de 16 años, aunque no nos importa mucho. Pero solamente en Seú los sueños se vuelven realidad. Como no te voy a querer. Usu!!!